El fértil riego en palabras sencillas no es más que la aplicación de nutrientes o fertilizantes mediante el agua de riego, todo ello al ritmo que el cultivo lo necesita y siguiendo la curva de absorción de cada elemento, sea nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio o además de microelementos. Esta tiene la función de poner a disposición de la planta los elementos necesarios para su correcto desarrollo, teniendo en cuenta también los suministrados por las reservas naturales del suelo y por el agua de riego. Esto supone un proceso sostenible pero complejo debido a la gran cantidad de factores que intervienen. En ventajas tenemos, permite precisión y racionalidad en la fertilización, permite la utilización agrícola de suelos con limitaciones como compactación o excesiva permeabilidad, economía importante de agua y fertilizantes y control de la posible contaminación por la gran precisión en el riego con distribución uniforme, controlada y localizada de los nutrientes esenciales. Se disminuyen las probabilidades de causar fitotoxicidad, de contaminar acuíferos y otras fuentes de agua y que ocurran pérdidas de nutrientes por volatilización, lavado y escorrentía. Se obtienen incrementos en los rendimientos de los cultivos y se mejoran algunos parámetros de calidad de los frutos. Y como desventajas, inversión inicial elevada, requerimientos de presión para el funcionamiento de los sistemas, requerimiento de personal especializado para el manejo de los sistemas. Existe la posibilidad de obstrucción de emisores y de otros elementos de la red de riego, sobre todo cuando se realiza un manejo inadecuado del sistema, originando desuniformidad en la aplicación de la solución nutritiva y, por lo tanto, afectando los rendimientos y la calidad de los productos cosechados. El pH es un parámetro muy importante en el cultivo de arándano, que data de un pH ácido que va de 4.5 a 5.5. Importante conocer esto ya que es esencial para su desarrollo. Sobre todo es crucial para la absorción de nutrientes, en este caso brindados por el sistema de ferterreo. En cuanto a la conductividad eléctrica, de igual manera, es muy importante ya que este cultivo es muy sensible a la salinidad y se ha reportado que una conductividad eléctrica mayor de 1.5 ds por metro daña el sistema radicular, hojas y producción de frutos. Por ende, se suele optar por mantenerle en valores como 0.45 o 0.6 ds. Finalmente, en cuestión de los NTU varía dependiendo. Algunos trabajan con 10 NTU, 5 NTU y hasta valores por debajo de ello, para evitar tamponamientos y problemas en mangueras y goteros. Algunas consideraciones a tomar cuenta en el fertirriego son 1. El sulfato como nutriente no es necesario al no ser un nutriente esencial, tan solo se aplicará en los casos en los que se requiera disminuir el pH. 2. En la fertilización es muy importante el manejo del riego, incluso más importante que el fertilizante elegido, así como manejar las relaciones óptimas entre nutrientes. 3. Vigilar las interacciones de los fertilizantes con su agua de riego y con su suelo. 4. Realizar un seguimiento para ajustar la solución nutritiva que apliquemos en cada momento del cultivo, con análisis de agua de riego, de la solución fertilizante real y de la solución del suelo en las raíces activas y en drenaje. Y optimizar es aplicar una fertilización para cada caso, fertilización a medida de cada cultivo, en este caso del arándano, según su variedad, el momento fenológico, el suelo, agua de riego y condiciones climáticas. Como podemos observar en la imagen, un sistema básico de fertirriego, podemos notar todos los componentes y equipos que se necesitan para el fertirriego, con lo principal el fertilizante que queremos aplicar y la toma principal de agua. A continuación de una visita a la empresa AgroBerries, podemos observar cómo es este sistema para medianos y grandes agricultores. Esto estuvo compuesto por bomba, podemos ver manómetros, filtros de grava, tubería principal con hidrómetro, válvulas hidráulicas, pilotos sostenedores y reguladores, un sistema de FertiKit que es el principal, que a continuación la ingeniera lo comienza a detallar. Este FertiKit tiene su Fermaster, su tablero de control, su electrobomba, un canal de fertilización, todo esto de acá lo compone un canal de fertilización, estos son Venturi, sensores de presión, esta es una válvula CHED, una válvula dosificadora, válvula de aguja, su rotámetro, los rotámetros tienen 60 litros por hora, y luego tienen sus fertímetros ciegos, estos de acá son ciegos. Todo ello y los tanques con los fertilizantes que se van a aplicar en el fertirriado. Caso contrario, en menor magnitud, también lo podemos observar en este caso, en una visita realizada al minifundio Macho Verde, con un área total de apenas media hectárea de aranda nopi con muy buena producción, y esto pensado en pequeños agricultores y gente que quiere comenzar, podemos ver también de igual manera los tanques que se utilizan, tanto de nitrógeno, fósforo, potasio y el cuarto tanque que son los microelementos. Además de igual manera este sistema cuenta con Venturi, tubería principal, una bomba pequeña, magnómetros tanto de salida y entrada, válvulas y CHEC, el filtro de aire y el filtro de 10 niños. Recordar que los fertilizantes son disueltos preparados en una serie de tanques, en este caso consta de 7 tanques, en el número 1 nitrato de amón y sulfato de amonia, en el 2 ácido, en el 3 sulfato de potasio y magnesio, en el 4 nitrato de calcio, en el 5 microelementos como Yogurt, Ameno Chain, entre otros, y en el tanque 6 y 7, 2 tanques de quelatos, sea un traferro, otra de corta, entre otros más. Música Música